Ya estamos de regreso aquí en Noti 13 por la mañana, qué bueno que continúan con nosotros, les recuerdo nuestros medios de contacto, 47 91 48 50 77, para que a partir de este momento nos pueda compartir sus quejas y sus denuncias ciudadanas, así mismo les recuerdo que estamos activos en redes sociales, búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube como Canal 13 del Bajio. Y bueno, continuando con esta gira o parte de este primera parte de gira de la doctora Claudia Sheinbaum, pues bueno, también le comento que entre porras, música de banda e incluso flores, recibieron a la doctora Claudia Sheinbaum allá en Baja California. Y bueno, precisamente la mañana del pasado sábado, Claudia Sheinbaum llegó al estado de Baja California donde simpatizantes la recibieron efusivamente con música de banda y porras al grito de arriba las mujeres y eres una guerrera Claudia. Quienes se dieron cita en el aeródromo de la ciudad fronteriza aprovecharon su arribo para mostrar su respaldo con abrazos, aplausos, obsequios, flores, así como la presencia de una representación, incluso vean nada más de una bonita botarga de Claudia Sheinbaum como una demostración del afecto que le tiene esta entidad a la ex jefa de gobierno de la capital del país. Y bueno, pues ahí vemos parte precisamente de esta algarabía y de este recibimiento que le dieron allá en Baja California, esto a su llegada a esta zona donde pudo convivir con varios simpatizantes, incluso aquellas personas que de alguna manera pues no la conocían para ser parte precisamente pues de esta asamblea informativa que realizo, como vemos ahí, pues con algunas mujeres. Y bueno, precisamente ya que estamos tocando esta parte, la doctora Claudia Sheinbaum también se reunió con mujeres ahí en Baja California para tratar los temas que involucran al sector femenino. Al respecto, bueno, pues...